76. No, entonces, olvidate ahora. 76 años, sos un chico. Viste que todos decimos eso porque vamos creciendo. Claro, a mí hay que crecer. 76, como vos te vas acercando, eso es joven. Preparado. Listo, Matías. Matías, ya. Ahí va. Matías. 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 No, 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 no. No pudo ser. No pudo ser. Preparado. 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 Pará. Hay dos personas que son iguales ahí. Pero una es mucho más chica que estaba sola. Señores, con nosotros. ¿Lo conocés quién está ahí? Mariano Yudica. No, no, Mariano Yudica no está ahí, perdóname. ¿Lo conocés quién está? Salvador Yudica. Salvador Yudica con nosotros. Ahí está. Venga, por favor. Salvador. Salvador Yudica. Salvador Yudica va a tirar. ¿Tenés aire acondicionado en tu casa? Sí, ahí hay aire acondicionado. ¿Con este qué vas a hacer? No sé. ¿Por ahí lo vendés? No. ¿O lo pones en algún lugar que no haya? Siempre hay un recoveco donde no hay aire acondicionado y está bueno meterle. En el cuarto de mi hermano. ¿En el cuarto del hermano no hay? ¿Lo metemos ahí? Sí. Para el hermano. Para el hermano. Se va a llevar, se va a llevar. ¿Tiene micrófono? ¿Tiene micrófono, Mariano, no? Sí, tengo micrófono. Sí, tiene micrófono. Qué suerte. Gracias. ¿Vos sabés, Mariano, que acá no es dale? Acá es ya. No, no, no. Lo que pasa es que él es, ahora te voy a decir una cosa, es muy fanático y debe estar flasheando, pero grosso. En este momento la cabeza de mi hijo debe estar detonada. O sea, sos el ídolo de mi hijo, grosso. Se vino recién acá, antes del programa, solo. Obvio, sí. Y entonces le digo, estábamos esperando con los monitores, le digo, pero está papá y en pantalla. No le importa, nada. No, él querés este. Estaba cálido. Y le digo a los técnicos, ¿quién está? Me dijo, solo. Yo solo estaba. O sea, se vino de allá y después rápido se fue para el final de Dale de la Tarde. Porque te escuchó la voz, me vuelvo, boludo. Dale, hijo, tenemos que ir a Mar del Plata, nos vamos a ver el clásico. Se va a Mar del Plata a ver el clásico preparado. Salvador Yudica. ¿Listo, Salvador Yudica? No muy fuerte, no muy fuerte. Fuerte, pero no tanto. Preparado. ¿Listo, amigo? Ya. Amigo, amigo. ¡Ay! Esperala, esperala, esperala. Esperá. Puede ser que tenga otro tiro. Tira primero él. Tira primero él y tenés otro tiro. Porque él no practicó. Esperá, porque él no practicó y puede tener una práctica. Ahora tira él. A ver, por favor. Va a tirar él y va a tener otro tiro. Porque este fue de práctica. Este no fue porque todo tiene que practicar una vez cuando no pasan cierta altura. Preparado. Es una regla de acá. Preparado. Ahora el grandulón. Hacelo y mostrale al chico cómo se hace. Llévate el aire acondicionado. Preparado. ¿Listo, Pedro? ¿Pedro? Ya. Pedro. ¿Sabés que está bien, Pedro? Sí. ¿Sabés que está bien, Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay! ¡Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Pedro, por favor! ¡Pedro, por favor! Ahora, ¿estás listo o querés un tiro más de alguien? ¿Tira la chica o tirás vos? Dejo. Dejás que tire la chica. Tira la chica. Ahora tira. Ahora tira a Salvador Yudica. Mariano, el papá. Esto es lo mismo que cuando vas a ver a tu hijo jugar al fútbol. Yo me fui a probar en la Sociedad de Fomento y Cultura, el Club Villaluro. Mi viejo me miraba, no agarraba una pelota. En un momento, lo que más me mortificaba era que mi viejo me estaba mirando. No el partido, no pensaba en eso. Estaba abajo del arco, al lado de la raya. Me llegó, le puse un pelotazo. Y en la Sociedad de Fomento y Cultura, la pared está muy cerca del arco. Rebotó y me la puse en los huevos. ¡Pedro! Perdón. ¡Por los nervios! Mi papá me estaba mirando. Es tremendo. Tu viejo te mira. Preparada. ¿Lista, Celeste? ¿Celeste? ¡Ya! ¡Celeste! 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 ¡Ay, no, no, no! No pudo hacer. Ahora sí. Un segundo, por favor, porque él tenía uno de práctica. Se me van a calentar todos. ¡Preparado! Salvador Yudica. ¿Listo, Salvador Yudica? ¡Ya! A ver. Sí. ¿Sabés que sí? ¡Pasó la primera! ¡Ay, no pudo hacer! El aplauso, pero lo mira el papá. Lo mira el papá. Ahí está. ¿Viene Mariano a tirar? ¡Ah! El aplauso para Mariano y Udica. Mi hijo es muy fanático, mi hijo es muy fanático tuyo, groso. Pero acababa de cumplir sueño, pero de verdad. Bueno, gracias. Este te hace emocionar. Yo me siento como uno... ¡Claro! Este te agarra y llorás. Este te agarra y llorás. No hay con qué darle. ¡Preparado! Ahora, chau, 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 Salvador. ¡Preparado! Ahora con nosotros se acabó la ternura. Sergio, ¿vos sos tierno? De vez en cuando. ¿Sos sensible? Sí. ¿Vos llorás? Sí. ¿Por qué cosas llorás? Eh, por mucho. ¿Por ejemplo? Eh, cuando una película me llega. ¿Cuando una película te llega llorás? Con el final de ciertas películas que son cómicas, lloro incluso. ¡Uy, loco! Me bajoneó más que Mariano. ¡Pum para abajo! Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Una película de Graciosa? Sí, por ejemplo. ¡Volá, sacá esta música! ¿Vas a llorar, eh? Sí. ¿Y qué tema... ¿Cuál es la persona más importante en tu vida? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Por qué? Es la que siempre estuvo al lado mío. Siempre. ¿En qué? ¿En qué estuvo al lado? Desde chico siempre me acompañó. Un consejo la tengo a ella. ¿Le querés decir algo a tu abuela? Eh, sí. Que la quiero mucho y que espero que siga viviendo mil años más. Se lo merece con todo el corazón. Esto lo trae Mariano. Sabés que sí. Sergio, el aplauso para Sergio que le habló a la abuela. Y ahora se lleva el aire. ¿Y el aire acondicionado para quién es? Para ella. Por favor, era lo que tenía que decir. Dice, para mí ahora. ¿Preparado Sergio? ¡Listo, Sergio! ¡Sergio! ¡Ya! Sergio, 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 sí. ¡Sergio, sí! ¡Sergio, sí! ¡Para la abuela! ¡Sí! ¡Sergio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Panel en el bus! ¡Qué groso! ¡Vamos todavía! ¡Bravo! ¡Se lleva el aire acondicionado para la abuela! ¡Mirá el tiro! ¡Mirá el tiro! ¡Lo hizo el tipo sensible! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No lo puede creer! ¡Mirá qué lindo tiro, papá! ¡Ahí está el tiro de Sergio! ¡No lo creo! ¡Inceramente no lo creo! ¿Cuántos años tenés? ¡21! ¡21 años! ¡Muy bien! ¡Se lo dedicaba la abuela! ¡Las palabras para la abuela que vive a mil años! ¿Abuela cómo se llama? ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna te lleva el aire acondicionado! ¡Para que disfrutes! ¡Felicitaciones, Sergio! ¡Felicitaciones!